I don't give a fuck, don't care who ya are Dedícate a estudiar y sea alguien pa' esta sociedad I don't give a fuck, don't care who ya are Deja de callejear y sea alguien pa' esta sociedad I don't give a fuck, don't care who ya are Dedícate a estudiar y sea alguien pa' esta sociedad I don't give a fuck, don't care who ya are Mejor busca trabajo y sea alguien pa' esta sociedad I don't give a fuck, don't care who ya are Con esa ropa no te dan pega Esa es la frase que me hizo entender Por qué la gente esconde su cartera Mejor estudia y no escribe la escuela Como tu primo, haz algo por la vida Y no salgas pa' fuera La vida es perra y nada es justo Tengo amigos presos y eran los mateos del curso Nada en causa el curso de lo que vivo Y pese a titularme hermano He estado varias veces detenido Nunca nada fue como tenía que ser Si la democracia nunca desencadenó mis pies Si los pobres pa' la ley son un cacho Y aprendí lo que es un facho a los 15 en el trabajo Mamá decía que a te piola Por reclamar un jefe puede echar a las personas Llega la hora si funciona Hice alguien, pero entiendo que soy alguien desde que salí del vientre de mi madre Su política es un asco Trataron de cuadrarme con su estado y con sus bancos Tu sueño americano Nunca me dio la mano Nunca vi a los gringos rescatándome de un malo Resulta que todo fue su plan Como a decirte que pa' reclamar derechos tienes que votar La realidad escapa del destino Por más que digan que seremos algo Todo ya está decidido y Dedícate a estudiar y sé alguien pa' esta sociedad Deja de callejear y sé alguien pa' esta sociedad Dedícate a estudiar y sé alguien pa' esta sociedad Mejor busca trabajo y sé alguien pa' esta sociedad Si no hay nada como decían Qué porquería ellos no nos protegían No nos maldecían En las cara de nosotros se reían Ni carabinas ni balizas, no entramos, no los policías La moral del bien y el mal, cerca de la filosofía Conozco lanza, buena gente y las coimas, fiscalía Los de Hollywood aún pintan como héroes a la CIA Y en Latinoamérica sabemos de sus golpes hasta hoy en día No son guías, los cascos azules son bufones, son la global tiranía Invasores, represores, burlan la soberanía No lo sabías, son marionetas del imperio y compañía Nos mentían La esperada democracia era una farsa, poco y nada cambiarían Los privilegios de unos poco más tendrían Y justicia, igualdad, son todo vía fantasía Mamá decía, tu padre decía, ellos decían lo que creían Les agradezco en serio, pero algunas cosas no eran como parecían Y tristes como el pueblo reproduce ideas sin autonomía Y agradecemos todos los consejos Pero el sentido común muchas veces de ese está compuesto Seguimos construyendo el nuevo relato a nuestra ideología Pa' que no nos siga dictando el listado de cosas que hace en la burguesía Palabra Dedícate a estudiar y sé alguien pa' esta sociedad Deja de callejear y sé alguien pa' esta sociedad Dedícate a estudiar y sé alguien pa' esta sociedad Mejor busca trabajo y sé alguien pa' esta sociedad I don't give a fuck, don't care who you are I gotta say peace to my peace gang star Some real motherfuckers, I'm around the hood When I chill with them, we be up to no good Thank you so much for it to people who are